Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Roberto Rueda Frisca y hoy vamos a seguir el tour por Casa Rojas, acá en Barrio Escalante. Pero antes de iniciar este video, vamos a llamar al chef. Chef. Frisca. Bien, mae. Todo tranquilo, bro. Todo tranquilo. Eso, tanto tiempo, viejo. Mae, sí. Pero bueno, hemos estado haciendo algunas cositas para mejorar el canal. Gente, sí es cierto, no es que nos hemos ido, ya regresamos y mucho más fuertes todavía. Les comentamos rápidamente, compramos tres juguetitos nuevos para las grabaciones, tres cámaras profesionales para seguir grabando lo que ustedes merecen. Tenemos un juguetito nuevo que el productor está aprendiendo a manejar y sacando la licencia. Espérense eso, gente. Tomas épicas todo el día. Y lo más importante, don Frisca, usted está yendo a un cursito. Mae, sí, sí, buena nota. De verdad, estamos ahí llevando un curso de producción audiovisual para poder hacer un poquito de cosas mejores, mae. Exactamente, darle calidad a la gente, que es lo que ellos quieren. Pero hoy, después de ya de decirles qué había pasado, vamos a seguir con la comida. Seguimos en las andanzas. Nuevo video que comienza ahora. Bueno, y ahora sí, ya estamos en Casa Rojas, Chef. Casa Rojas, seguimos en el tourcito Casa Rojas. La gente que nos ha estado invitando a probar sus diferentes restaurantes. Hoy le toca el turno a Goukabob. Comida iraní, persa, es una locura. Ok, y bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chef, ¿es momento de comer? A lo que diríamos. Comida persa. Aprovecho. Llegale gente. Bueno amigos y esta fue la visita. Go Cabob. Así es. Comida persa en Barrio Escalante. Diego. Demasiado buena gente. Tienen que llegar. Probable. Llegale a Lumus. Está buenísimo. El té. El té frío. Demasiado bueno. Un toquecito de cardamomo especial ahí. En fin. Todo lo que probamos está demasiado bueno. Casa Rojas en Barrio Escalante para que usted llegue de una y le de me gusta en las redes sociales. Y vayan a visitarlo porque en Costa Rica hay muchas opciones de comida internacional buenas, baratas y súper ricas que usted tiene que visitar. Ok. No pague caprichos. Nos vemos en la próxima. Suscríbase. Frisca CR. Youtube. Bum. 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 Gracias.